Corte Federal de Estados Unidos permite ejecución a reo con gas nitrógeno por primera vez. Haga sus envíos de dinero con RIA desde la plataforma de Diario Las Américas. Hoy es jueves 25 de enero, noticiero en 90 segundos. Alabama podrá ejecutar a un recluso con gas nitrógeno, según dictaminó el miércoles una Corte Federal de Apelaciones, negándose a bloquear la que sería la primera ejecución del país mediante este nuevo método desde 1982. Y será aprobado con Kenneth Eugene Smith, de 58 años, uno de los dos hombres que fueron condenados por el asesinato a sueldo de la esposa de un predicador en 1988, crimen que conmocionó a una pequeña comunidad del norte de Alabama. El presidente 45 de Estados Unidos, Donald Trump, se convirtió en el primer precandidato presidencial republicano en ganar en contiendas abiertas en Iowa y New Hampshire desde que ambos estados comenzaron a encabezar el calendario electoral en 1976. Un total de 33 militares venezolanos fueron degradados y expulsados de las Fuerzas Armadas por su presunta vinculación con conspiraciones de magnicidio denunciadas por el régimen de Nicolás Maduro, una medida cuestionada por expertos y en la mira de Estados Unidos. El Día Internacional de la Mujer en el Multilateralismo se celebra cada 25 de enero. Se trata de una fecha para reconocer la participación femenina en la política exterior y en los mecanismos de cooperación entre países. Hoy la ONU aboga por una mayor presencia de la mujer en puestos clave de agenda multilateral. Para ampliar estas y otras noticias, visiten diarolasaméricas.com.